Efectivamente, la información provenía de Galicia, donde se supo, se tuvo conocimiento de que un barco de unos 40 metros se encontraba navegando rumbo a España o en un rumbo al norte de Europa cargado de droga. Fue el servicio de vigilancia aduanero de Andalucía con su patrullera, la Jerifalte, la que interceptó la embarcación ayer a las 6 de la tarde. En su interior, más de 20 toneladas de hachís, unos 20.000 kilos de resina de hachís, una de las mayores incautaciones de la historia de España, una de las 5 mayores incautaciones en la historia de España y la mayor en los últimos 10 años. Un éxito para el servicio de vigilancia aduanera. El bacaladero navegaba 70 millas del norte de África cuando fue interceptado por la patrullera Jerifalte del servicio de vigilancia aduanera. Los datos apuntaban a un buque de 40 metros que navegaba por el norte de Marruecos rumbo a Europa y que traía una gran carga de hachís. En esta investigación ha participado la dependencia regional de Galicia, que fue la que detectó en un primer momento la sospecha sobre el barco y a raíz de la cual intervinieron ya todos los medios, sobre todo los aéreos, que son los que han hecho el seguimiento de la embarcación. La interceptación fue limpia y sin resistencia por parte de los tripulantes de este buque, que son tres, de nacionalidad holandesa, para lo que ha sido necesario además la coordinación con las autoridades de ese país. La información de la operación, conocida como Teleno, era cierta. La gran cantidad de hachís se encontraba por todo el buque, no solo en cubierta. Probablemente la mayor aprehensión en los últimos 10 años en vía marítima y una de las cinco mayores aprehensiones en todos los ámbitos y en las que han participado todos los fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en la lucha contra el contrabando. La carga y los tripulantes han quedado bajo la custodia del juzgado de guardia de Cádiz y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días una vez que se haya registrado el buque por completo.